Empresas financieras de Islas Caimán. Banco de Springfield. Lo siento mucho, pero todos los cheques... Crusty tenía que firmar esto. Haga que lo firme. No, no. Señala el reverso de un cheque. Es perfectamente legal, niño. Se hace para ahorrar tiempo. ¿Ves? En ese caso, en vez de escribir su nombre, Crusty imprimió el nombre de su empresa, de Islas Caimán. Disculpa un momento. Nueva York, dos y uno de la tarde. Sus utilidades llegarán hasta el techo. Islas Caimán, dos con dos de la tarde. No, perdone. No puedo dar información sobre la cuenta secreta ilegal de ese cliente. Changos. No debí decir que era mi cliente. Changos. No debí decir que era secreta. Changos, no sé por qué dije que era ilegal. Hace mucho calor. Washington DC, dos con tres de la tarde. Departamento del Tesoro. Springfield, dos con cuatro de la tarde. Oiga, momento, momento. Este maíz inflado sí lo pagué. Cinco de la tarde. Disculpe, ya cerramos. Oh, niño, no te dije. Crusty es uno de los mayores defraudadores del fisco del mundo. Y nosotros lo atrapamos. Gracias a ti. Crusty. Muchos dirían que eres un héroe. Yo no. A mí me gusta Crusty. 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 Crusty.